Graba, acción Él es Marcos Graba, presentate Hola, me llamo Ignacio Lee y soy actor Perfiles Del otro lado De frente Manos Da la vuelta, bajalas Giro en el lugar Graba, acción Él es Marcos A Marcos le gusta el café con dos cucharadas y media de azúcar Graba, acción Él es Marcos A Marcos le gusta Acción Él es Marcos A Marcos le gusta el café con dos cucharadas y media de azúcar Y siempre golpea la cuchara dos veces con el borde de la taza Después de revolver Tiene 40 años Y está cazado hace 10 Marcos viene al banco una o dos veces por mes Y cuando se despide Siempre nos da el abrazo fuerte Y los dos besitos cariñosos en mi espalda Hola, ¿cómo estás? ¿Vamos para allá? Graba, acción Es de Marcos Y a Marcos le gusta el café con dos cucharadas y media de azúcar Y siempre golpea la cuchara dos veces al borde de la taza Una vez que termina de revolver Tiene 40 años Y tiene 10 años de casados Y Marcos viene al banco más o menos una o dos veces por mes Y cuando nos despedimos Siempre nos falta ese abrazo fuerte Y los dos golpecitos cariñosos en mi espalda ¿Cómo estás Marcos? Muy bien ¿Qué tal? ¿Vamos para allá? Vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!